Háblame del mar, maridero, háblame del mar, háblame. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal, y las mantillas, las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame que sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, marinero, cuéntame que sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame del mar, háblame. Háblame del mar. Álvaro un barco navega súrruz. Háblame del mar. 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 Háblame en mí. Pueboja al udah mi ventana el queso joffet anatómico. Gracias por ver el video